Música Los invitamos para una nueva edición de Entrando al Pago. Esta fiesta que comienza a las 9 de la mañana y termina a la nochecita en la localidad de Santo Domingo, donde intenta recrear un patio de distancia en la Plaza Magdalena Escurra. Este espacio que ha sido pensado y trabajado en conjunto de la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio de Maipú para disfrutar de esta pequeña localidad, de este lugar tan, podemos decir, como mantenido en la historia, mantenido en el tiempo que es Santo Domingo y esta plaza nos ofrece como un escenario, como si fuese un patio, un parque de estancia con una arboleda hermosa donde se van a atender las mesas para el asado. Están a la venta las tarjetas, se va a encontrar todo el asado al asador con una porción de chorizo y pan, con una tarjeta de 250 pesos a beneficio de la Escuela Nº 7 del Jardín 904 de Santo Domingo, donde pueden colaborar a través de esta tarjeta con esta institución que tanto trabaja y hace por los niños de la localidad, porque esto después lo destinan a un montón de viajes y encuentros y diferentes cuestiones que realizan con sus alumnos. Así que, bueno, de esta forma estaremos colaborando. También podrán encontrar el servicio de cantina con bebidas y ensaladas para quien no se lo quiera o pueda llevar. También allí lo van a encontrar a la venta. Y, bueno, si no, pueden llevarse su heladerita y su equipo de mate y también su comida, si quieren, y disfrutar del día y del evento. Pero, bueno, no perderse esto tan típico que es el asado al asador que tiene como menú la fiesta de Entrando al Pago. Una fiesta completa, una fiesta que se empieza jugando y compartiendo con los campeonatos de tejo que realiza la Secretaría de Deportes. También hay un rincón de taba con este deporte, podemos decir, este entretenimiento, un deporte tradicional que se jugaba en los campos. Y, bueno, también vamos a tener ese rincón, como también para que puedan jugar a las cartas durante toda la mañana y armar los campeonatos de conga, canasta y truco en las mesas. Luego de poder almorzar, de pasarla bien, seguro algún lugareño comenzará con los recitados, con las poesías, con todo lo que hace al folclore. Y también, para amenizar esta tarde, vamos a tener la gran participación de los hermanos Alza, Pascual y Francisco Alza, que van a venir a traer todo su arte a la comunidad de Santo Domingo. Y este año, con gran alegría, hemos calificado en el programa Festejar. El programa Festejar es un programa de la Secretaría de Cultura de la Nación, en la cual uno se inscribe y, bueno, califica según la elección que pretende hacer la Nación, nos aporta una artística. Así que nos ha aportado la artística de Orlando Veracruz, este gran folclorista a nivel nacional, quien escribió tantos temas para Soledad y acompañó tanto a Soledad en su carrera. Así que, bueno, es tener a Orlando Veracruz, creo que es eminente, podemos decir, es algo muy grande que vamos a tener en esta grande, en cuanto al folclore, en cuanto a lo tradicionalista, que vamos a tener entrando al pago en su cuarta edición. Y luego, bueno, con Combo 3, que amenizarán el baile, para todos juntos y en alegría poder bailar, divertirse, y cerrar la noche con Combo 3. Así que esperamos a toda la comunidad de Maipú que quiera volcarse un día diferente, un día de campo, un día de Santo Domingo, un día de que les llenamos, vamos y visitamos, y los dominguenses abren su corazón para recibirnos y compartir, porque es como llenar ese espacio, llenar ese pueblo de comunidad, y compartir entre todos. Así que, vamos a tener un domingo 17 de febrero, cuando entrando al pago, creo que va a ser soñado, como han sido las otras ediciones anteriores. Así que los esperamos.